continuamos demostrando cómo hacer una perspectiva usando dos puntos ojalá que este ensayo les sea de utilidad y en esta ocasión vamos a diseñar una casa tenemos el punto de fuga aquí el otro de punto de fuga aquí trazamos la línea imaginaria que vamos a comenzar haciendo un plano inclinado luego hacemos otro plano inclinado más largo vamos a llevar este plano inclinado hasta acá y este hasta acá venimos así ahora desde este punto empatamos con este aquí ahora trazamos una línea de aquí aquí y vamos a bajar este plano y lo encontramos con el otro de encontrar ese punto ahí ahí tenemos eso ahora vamos a inclinar este aquí para terminarlo y siguiendo esta línea lo llevamos hasta este punto luego ya completamos el triángulo ahora el techo de arriba lo completamos así muy bien vamos a hacer ahora esta línea hasta aquí la seguimos aquí y luego vamos a proyectar como la mitad de este hueco que quiero hacer en esta pared que va a sostener una estructura moderna vamos a hacer otro hueco aquí no lo terminamos porque ahí vamos a dibujar algo simplemente hacemos los huecos vamos a bajar la otra pared aquí y vamos a hacer lo siguiente vamos a inclinar este espacio espacio aquí ahora lo llevamos acá luego bajamos hasta aquí le hacemos el grosor de la pared aquí ahora voy a bajar este plano inclinado hasta acá y este va a seguir también hasta aquí voy a hacer lo mismo con este lado y voy a ponerle el grosor y voy a bajar el plano inclinado hasta aquí luego vamos a hacer desde este punto hasta acá el fondo de lo que voy a hacer y voy a inclinarlo ahora hago el techo inclinado también inclino la parte y ahora uno con este punto ya tengo esto ahora trazo desde aquí hasta mi punto de fuga y hago la siguiente línea hago la parte inclinada también y abajo hago lo mismo hago la línea ahora hago el techo de arriba ahora continúo de este lado con esta línea y continúo aquí hasta terminarla y continúo también aquí y la parte de abajo ahora inclino y esta es la parte de abajo muy bien ahora vengo pasando a este lado y ahora vengo con el techo y aquí termino y aquí termino vamos a hacer lo mismo con esta pared hacemos así como incline esta un poquito vamos a hacer lo mismo y aquí la bajamos ya tenemos eso ahora lo que hacemos es lo siguiente termino este techo aquí y lo bajo hasta aquí ahora termino el techo hasta aquí le pongo el grosor del techo y vamos a hacer donde está la entrada con una especie de galería y uno este punto con este ok ahora vamos a hacer un techo inclinado también y lo bajamos así y lo bajamos así inclino aquí ahora le doy el grosor a esta pared inclinada y voy a hacer el techo de arriba y ahora sigo aquí encuentro este punto con este uno uno ahora vengo hasta aquí encuentro este punto con este hago este recto aquí y siguiendo hasta aquí pues emparejo ahora vuelvo inclino y aquí inclino esto así ahora esta viga la voy a continuar hasta el suelo y voy a levantar un antepecho aquí para darle una estructura moderna que se vea moderno y ahora bajo recto hasta abajo ok aquí así muy bien ahora vamos a hacer un hueco a mi me encantan los huecos ojo de pez se llama en arquitectura aquí está muy bien ahora vamos a cerrar aquí y vamos a completar de aquí a aquí siguiendo hasta el punto ahí está bien vamos a hacer una especie como de entrada aquí ahora vamos a hacer unos escalones bien seguimos decorando todo poniendo arbustos, grama haciéndole luces podemos poner sombras todo eso podemos hacerle y va tomando un aspecto de presentación muy bonito y eso es el propósito mío de que los estudiantes de arquitectura puedan aprender a hacer presentaciones vamos a dibujar algunas personas tomando el tamaño de la puerta hasta aquí podemos dibujar personas que estén aquí esta se va a ver un poquito ya más pequeña si está más cerca a la puerta y esta se va a ver más grande esta que está aquí miren como van creciendo a medida que se alejan de ahí si quieren poner más cosas vamos a ejemplo las tejas acabarla de decorar ponerle algunas tejitas que se vean más terminado el techito a medida que sube pues se pueden ir poniendo un poquito más pequeña de este lado hacemos lo mismo también o sea que ahí vamos terminando y ojalá que le haya gustado la presentación de hoy solamente voy a poner mi nombre arquitecto David Sosa y ojalá que le guste esto es de 2013 y vamos a la próxima a hacer algo bien precioso que le guste esto es no Gracias por ver el video.